¡Suscríbete al canal! 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 ...que el día de hoy... ...que el día de hoy va a comenzar este encuentro. Señoras y señores, comienza, arranca, parte del fútbol en el Liga, Figura Blander, de Valcurex, hoy ya juegan, Santiago Monders y Deportes, Valdivia, saliendo por el sector de este encuentro. Todo invalidado, intervino en el fondo para Deportes, Valdivia. Sí, hay algo que es muy importante notar, podemos ver que Manuel Villalobo y Rafael Bioti están alternando sus posiciones. Sí, Manuel Villalobo está un poquito más retrasado buscando la recepción del balón, pero Bioti finalmente es el encargado de ser el hombre en punta de este encuentro. Es la posición de... perdón, de Vialobos, de Valso 9, tirando para... ...y también activo Silvio Cuchillo, fue un nombre de eso. Sí, él siempre está parado, juntado, parado, juntado. De la milla, después también... Larga, marca de... ¿Será el Cuchillo que él se corta el queque? No sé. Juega, juega, regresa en el fondo, Mauricio Alejandro Lleguiana, cruzando la mitad de la cancha con ese balonazo, al balón que llega y me va cruzando la mitad de la cancha del Pipo Alvarado, va a enviar el centro del Pipo... ¡Eeeeh! Ahí estuvo el primero de cuatro, el balón abandonó la cancha cuando llegaba el Rafa Bioti con el hectáreo de esférico. Ahí estuvo el primero de cuatro. Se juntó una puf, una puf, para poder conectar el balón y... Sí, calzaba, para estar en este cuatro. Claro, claro. Sí, Felipe Alvarado haciendo lo que no logró hacer para nada. En Puerto Montt cuando avanza por la banda izquierda, crea bastante peligro. Bueno, se junta sobre todo con Reiner Castro, y tirando esos centros cruzados que casi, casi conectaría a ti. Eso necesita... ¿Qué? ¿Qué es la situación? Me molesta cuando está solada en el día sur. Sí. Me molesta mucho. ¿Un martes, como a las cuatro de la tarde? ¡Eeeh! Hay que irme para el conjunto de la puerta que viene a la rueda central. Hay un correr en el piso, está bastante complicado, ¿no? Sí, bastante complicado. La verdad es que, a ver, no logro identificar quién es el hombre que está en el suelo, pero se ve bastante complicado. Lo tienen inmovilizado, parece que está el quinesio lo vaya haciendo las maniobras correspondientes. Ah, bueno. ¿Qué te inclusivo? ¿Nos puede dar más a...? Sí, sí, si tuviera visión de, no sé, con un zoom óptico... ¿Pero qué se hace en esos casos? ¿Un martes? No, principalmente, principalmente se utiliza el polvo de tilo para disminuir más que nada el dolor, ¿ya? Pero, fuera de eso, hay pocas maniobras que logren un resultado instantáneo. Oye, Gabriel Carabajal es pideciólogo, así que por eso también los conceptos técnicos que nos puede aportar el día de hoy... Cabo Carabajal, youtuber, twitter... Claro, claro. Bueno, y nos va a decir también que está estudiando en quinesiología, también tenemos todos ahí expertos el día de hoy para que nos puedan ayudar con las lesiones de los jugadores. Esperemos que no sean lesiones de los jugadores. Están todos los simones. Eran dos respiradores que están escuchando. Sí. Tampoco... Sí, dale. Esperamos que tampoco hayan más lesionados, ya que tenemos a uno muy importante fuera por lesión, que es un jugador. Sí, está aquí. ¡Un jugador de deportes a la línea del centro! ¡Ah! ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Por ganarlo! ¡Es un rato! En el millet uno... 28 del partido, me parece... La Naro gana el 1 a 0 para Deportes Paldivia con un golfe de cabeza y es desconcentrada anantes de Santiago Undersen. реб al paraíso... Que al perti el gol partido? El cabezazo de La Naro. Con el del ganar de la cabeza menor heces que... ¡Es un tremendo cabezazo el de este delantero argentino! Y no se refleja. ¿Dónde están esas palabras que eran todas las lo que no? Yo creo que en la parte de la entrega no se están quedando, yo creo que ese no es el problema de Santiago Wanda en este momento Yo creo que es totalmente futbolístico, o sea, no tenemos una idea de juego clara, no tenemos jugadores expertos en las posiciones y por lo tanto eso es sinónimo de fracaso en cualquier parte Y eso es lógico, luego para Nacho, para Nacho, gran amigo de Amante.cero y cuando señoras y señores Claudio Aranda dice... El momento que tenemos un 1 a 0 gol de Gustavo Aranda, no está listo, muy mal que la gente pega en el trayecto está feo Antes Deporte Paldivia con gol En Deporte Paldivia el portero Aranda también hizo un cambio cuando señoras y señores comienza el futbol arranca el futbol en el Elías Figueroa, delante de Valparaíso y después ganan Santiago Wanda y Deporte Paldivia en el pacto del Elías Figueroa Un super tranquilo, José Villarroel, no sé si tranquilo, por fuera por lo menos se nota tranquilo, por dentro de lo de estar Y pegará... Wimberg? Wimberg? Wimberg! Eric Wimberg, el número 11 Wimberg Wimberg Ahí está, hay orden de heranda Viene Wimberg Por arriba no más, la mina Mauricio Viana Me pegó como era Wimberg Si, es verdad, me pegó como era Wimberg Toda la razón La salida es por dentro con Mario López, buscando a quien... Balón por el sector izquierdo con... Wimberg Aquí el balón viene para Lanaro Viene Lanaro para el conjunto de Valdivia Van y el centro... Conecta No te puedo creer, no te puedo creer Increíble Te puedo creer el gol de Deporte Valdivia Por el sector izquierdo nació la contracarga Balón Que cruzó todo el área en el conjunto visitante Para la aparición de Ojeda Que conectó con el pierna derecha Dejó pasado al portero Mauricio Viana Hay gol 2 a 0 está el marcador Y ya la desesperación se pone al líquido 1 Qué bonito En este momento hay 6 canteranos en canto Si hubiera quedado muy valorado con el triunfiente Pero fue el canterano por canteranos Y quedan 6 Quedan 6 Viene el tiro libre Esta Francisco Piña El tiro libre de Piña Petrugada Preparada el disparo Un hurrazo Un hurrazo Ú lira El tirón Odes ¡Guau! Cachurno, caturro, 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 caturro. No eres el canto que me de de la fuente un hurrazo el demoniado que hace meter el ángulo derecho de Diego Prigiloa y es el 2 a 1 pero no es el 2 a 1 es la esperanza de poder empatar este partido en 17 minutos del segundo tiempo Marcos Medell para Wander un verdadero golazo de Marcos Medell el mejor jugador de la cancha en Wander encontró este poquito de justicia en un golazo tras el tiro libre y Francisco Piñato era la posibilidad para el gol de este tiro libre que me regalaron Deporte Bander el equipo de jugador de laboratorio muy bien armada bien perfilado llegó Marcos Medell y la metió en el ángulo derecho de Diego Figueroa nada pudo ser el ex cancillerano de Santiago Wander el gol era esperanza así es en el momento Caturo viene el pelado Piña avanza Piña se quiere meter al área viene Wander ¡el centro de Piña! la vi cerquita ese balón casi estuvo el empate Caturo en frente de fondo con González la recuperamos y encuentra el Medell viene Wander viene Wander no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer lo que se perdió en Pablo Caturro en la luna de García me parece el que enfrentaba solo al portero Diego Figueroa era la oportunidad para Wander sumando a mano solo tras una muy buena recuperación de Medell en tal un periódico no pudo conectar muy buena atajada de Figueroa muy buena atajada Cerezo para Wander el balón para Piña Piña y la pilota para Reiner Castro vamos a ver vamos a ver vamos a ver Lengas Castro se va a meter al área de Reiner vamos avanzando va a encarar Reiner vamos Reiner una buena ¡se truco Reiner! el balón que rota en el defensor del conjunto Diego Aldíbal el tiro de esquina corre para Wander de Barbarizo va Francisco Piña en el seco y a Wander una Piña se nos ponen en el número 17 va a patiar Piña dale Piña ¡oh! y el tiro de Wander ¡cucho! y estaba todo dado para que el disparo de Piña fuera al ángulo también por arriba nomás pero era muy buena la intención de Francisco Piña un poco más abajo estaríamos cantando el gol de Mario como se dice está calentito está calentito está calentito es verdad está calentito con el aliento de los Panzer es muy difícil no motivarse de esa forma no motivarse de esa forma ahí tiró un empate de Medell le va a unir el centro de Medell el centro ¡oh! 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 ¡casi! ¡casi! ese balón se metió en las redes que defienden los Panzer calentito volviendo el partido contra Chile haciendo gol tiempo al mundo tiempo al mundo muy calentito está calentito el empate de Gabo está calentito la verdad que muy buena jugada yo creo que Francisco Piña ha sido una carta muy importante el ataque junto con Reynas Castro sobre todo en los últimos minutos se ha ajustado bastante bien y hemos estado muy cerca de empatar el partido el centro de Medell el centro de Medell el centro de Medell ¡espera! 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 así que Mario López el centro de Medell ¡bueno! Rafael Biotti Rafael Biotti tuvo un empate para Wander de Valparaíso el balón se escapó nomás pasó ser riquísima el balón una muy buena jugada de López que enganchó el tiro a ese centro gran gran labor en la ofensiva de Mario López sí, todo Santiago Wander en el ataque y Deportes Valdivia con sus mejores metidos casi que en el área entró muy enchufado el número 20 aquí viene Wander ¡Vale! 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 Diego Figueroa no te puedo creer qué partidazo se está haciendo el portero de Deportes de Bolivia estaba solo frente al portero ¡Bien! ¡Dijo! a las manos de Diego Figueroa que ha hecho un tremendo partido el arquero de Deportes de Valparaíso sí, bueno y se queda ahí en el suelo Diego Figueroa van jugadores de Wanderer San Carano Francisco Viña y Rafael Biotti no se quiere levantar de ahí mi equipo ¿Vale? sí a veces tiene un poco Diego también no, los Diego son así me dicen bueno, el futbol está detenido vamos a ver 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 mi equipamiento se lo ver en los metros no early 師 vamos a ver muchísima leve ademas Sonido esque maze y y hay que empezar a pensar en el próximo semestre porque debe ser la peor campaña en la historia de Wanderer no recuerdo no recuerdo algo peor que esto ni siquiera lo del 2008 o yo creo que andamos a ese nivel pero bueno lamentablemente solamente nos queda ponernos ponernos el overall como se dice ponernos los zapatos de guerra y seguir luchando contra esto que es bastante complicado pero sabemos que podemos salir adelante así que nada, lo dejamos hasta aquí, espero que les haya gustado este video que bueno tuvo otra mirada de otra faceta pero creo que estuvo bastante entretenido y lo bueno es que disfrutamos con amigos que tienen la misma pasión que vos así que nada, los dejo invitados para el siguiente video vamos a ver en una de esas después vamos a algún viaje sorpreso por ahí entre medio, así que nada un abrazo todo muchachos, suscríbanse al canal si no lo están y seguiremos con Santiago Wanderlal para eso un abrazo todo ¡Gracias! ¡Gracias!